¿Qué causa la adicción, digamos, a la heroína? Es una pregunta realmente estúpida, ¿verdad? Es obvio, todos lo sabemos, la heroína causa la adicción a la heroína. Así es como funciona. Si consumes heroína durante 20 días, para el día 21 tu cuerpo estará deseando la droga ferozmente, porque hay ganchos químicos en la droga. Esto es lo que significa adicción. Pero hay una trampa. Casi todo lo que creemos saber acerca de la adicción es incorrecto. Si tú, por ejemplo, te rompes la cadera, te llevarán a un hospital y te darán un montón de diamorfina durante semanas o hasta meses. La diamorfina es heroína. Es de hecho heroína mucho más potente que la que un adicto puede encontrar en la calle, porque no está contaminada por todo lo que los traficantes usan para diluirla. Hay personas cerca de ti recibiendo mucha heroína de lujo en este momento, así que al menos algunos de ellos deberían convertirse en adictos, pero esto ha sido estudiado a fondo. No ocurre. Tu abuelita no fue convertida en una drogadicta por su reemplazo de cadera. ¿Por qué? Nuestra teoría actual de la adicción viene en parte de una serie de experimentos que se realizaron durante el comienzo del siglo XX. Coges a una rata y la pones en una jaula con dos botellas de agua. Una contiene solo agua. La otra contiene agua mezclada con heroína o cocaína. Casi todas las veces que se realiza este experimento, la rata se obsesionará con el agua con droga, y regresará por más y más hasta que se muera. Pero en los 70, Bruce Alexander, un profesor de psicología, se dio cuenta de algo extraño acerca de este experimento. La rata es colocada en una jaula totalmente sola. No tiene nada que hacer además de drogarse. Y se preguntó qué pasaría si se hiciera de forma diferente. Así que construyó el Parque de las Ratas, el cual es básicamente un paraíso para las ratas. Es una jaula de lujo donde las ratas tendrían pelotas de colores, túneles para corretear, muchos amigos con los que jugar, y podrían tener mucho sexo. Y tendrían dos botellas con agua con drogas y con agua normal. Pero aquí está lo fascinante. En el Parque de las Ratas casi nunca tomaban el agua con drogas. Ninguna la utilizó de forma compulsiva. Ninguna tuvo sobredosis. Pero tal vez es algo que solo ocurre con las ratas. Bien, resulta que hubo un experimento humano algo parecido. La Guerra de Vietnam. El 20% de las tropas americanas utilizaban mucha heroína. La gente en casa estaba realmente en pánico, porque creían que habría cientos de drogadictos por las calles de América cuando la guerra terminase. Pero un estudio siguió a los soldados cuando volvieron a casa y encontraron algo sorprendente. No fueron a rehabilitación. El 95% de ellos simplemente pararon una vez que llegaron a casa. La teoría antigua de la adicción no tiene ningún sentido. Pero si crees la teoría del profesor Alexander, tiene mucho sentido. Porque si te ponen en una horrible jungla en un país foráneo forzado a matar o morir en cualquier momento, consumir heroína es una buena forma de pasar tu tiempo. Pero si regresas a tu lindo hogar con tu familia y tus amigos, es el equivalente de que te saquen de la primera jaula y te metan en un parque de las ratas para humanos. No son los químicos, es tu jaula. Necesitamos pensar acerca de la adicción de forma diferente. Los humanos tienen una necesidad innata de crear lazos y conectarse. Formaremos lazos con las personas a nuestro alrededor, pero cuando no podemos porque estamos deprimidos, aislados o derrotados por la vida, formaremos lazos con algo que nos dé alguna sensación de alivio. Puede ser consultar nuestro teléfono sin parar, podría ser sexo, pornografía, videojuegos, apostar o podría ser cocaína. Pero formaremos algún lazo porque esa es nuestra naturaleza humana. El camino para deshacerse de lazos no saludables es formar lazos saludables, estar conectados con personas con las que quieres estar. La adicción es solo uno de los síntomas de la crisis de desconexión que está ocurriendo a nuestro alrededor. Desde los 50 el número medio de amigos cercanos que un americano tiene ha disminuido constantemente. Al mismo tiempo la cantidad de espacio en sus hogares ha incrementado constantemente. Escoger espacio en vez de amigos es escoger cosas en vez de conexión. La guerra contra las drogas que hemos estado peleando unos 100 años ha empeorado todo. En vez de ayudar a la gente a curarse y reparar sus vidas, los hemos alejado de la sociedad. Hemos hecho que sea más difícil que consigan trabajos y se vuelvan estables. Les quitamos beneficios y apoyos si los atrapamos con drogas. Los ponemos en cárceles que son literalmente jaulas. Ponemos a gente que no está bien en una situación que los hace sentir peor y los odiamos por no recuperarse. Por mucho tiempo hemos hablado solamente de recuperación individual, pero ahora necesitamos hablar de recuperación social. Necesitamos construir una sociedad que se parezca mucho más al parque de las ratas y mucho menos como esas jaulas aisladas. Tenemos que cambiar el modo antinatural en el que vivimos y redescubrirnos. Lo opuesto a la adicción no es sobriedad. Lo opuesto a la adicción es conexión. Es decir, este es el momento que a la adicción punya ayuda de la evolución de los resultados y reinvestirme. Lo opuesto a la adicción es establecindere una sociedad que seDet brinda lo que casos tendrás de la ederlicción debe e darse un consumo de aumentaoral en parte trasora, y lo salivando por no eh quenee, lo salvo en parte trasora. Gracias.